Consejo de la Organización Mundial de la Salud Si no haces caso, allá tú Quédate en casa Quédate en casa Dale, quédate Quédate en casa No sacas muchacha Hay un virus afuera Y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Mira, italiano y chino Si no tomas medidas, estamos bien jodidos Quédate en casa Es por tu bien Ese coronavirus No te meta en lío Quédate en casa Póntate bien Ese coronavirus No te meta en lío Esto no es pa' fuego, pa' el mundo entero Cuida a la abuela, cuida al abuelo Si nos unimos, venceremos Somos humanos, demos la mano No importa el político que sigas tú El planeta necesita de tu actitud Ahora es el momento de actuar Eso coronavirus Te vamos a parar Quédate en casa No sacas muchacha Hay un virus afuera Y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Mira, italiano y chino Si no tomas medidas, estamos bien jodidos Quédate en casa Quédate en casa No sacas muchacha No sacas muchacha No sacas muchacha Hay un virus afuera Y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Mira, italiano y chino Mira, italiano y chino Si no tomas medidas, estamos bien jodidos Quédate en casa Es por tu bien Ese coronavirus No te meta en lío Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa en casa, yo me quedo en casa, yo me quedo en casa, yo me quedo en casa, casa, quédate en casa, no sacan muchacha, hay un virus afuera y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no toman medidas estamos bien jodidos.